Palmas al Rey de la Gloria Que vive Y permanece para siempre ¿Cuántos dicen amén? Estamos listos para ser enseñados hermano Para mi es un privilegio estar acá Me ha dicho mi hermano Pastor Alfredo Que es una reunión De liderazgo, amén Con los hermanos que anhelan más del Señor Y servir al Señor Es un gozo también estar con el Apóstol Roberto Amén, a quien amamos Y en esta casa Pastor Alfredo, Pastora Magda Nosotros estamos muy contentos Yo quiero pedirle que así de pie Levante sus manos No sé cuánto tiempo tengo hermano Pero espero que Podamos gozarnos en el Señor Levante su mano Vamos a rogarle al Señor su palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús Glorificate Señor Y que de una manera sobrenatural Señor Seamos equipados Seamos bendecidos Permite Señor Que podamos dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Venimos Padre de la gloria Señor a celebrar tu nombre Queremos Señor Queremos Señor dejar Padre Una semilla en este lugar De parte tuya Por lo que te rogamos Señor Que te glorifiques Que nos hables Señor Y que tu palabra Pueda caer Señor En tierra Padre Santo Buena Para que de frutos Señor Al ciento por uno Proclamamos Señor Por las necesidades Y creemos que tu las has suplido Señor envía la unción Señor habla tu Padre Porque nosotros nada somos Pero tu lo eres todo Señor Y a ti te damos la gloria La honra y la alabanza En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale un aplauso fuerte al Señor Y quiero invitarle a que abra su Biblia Conmigo hermano En la primera epístola Del apóstol Pedro Primera epístola Del apóstol Pedro Capítulo 5 Versículo 6 Cuando usted lo tenga puede decir Gloria a Dios Dice la palabra Mi hermano amado Gloria a Dios Gloria a Dios Humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte Cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario El diablo como rion rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Más el Dios Toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca A Él sea la gloria Y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Dale un aplauso al Rey del Cielo Y puedes tomar tu lugar en esta hora Aleluya ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? El apóstol Pedro Hermano Recibió las llaves del reino En Mateo capítulo 16 Hermano El Señor le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esa roca Edificaré mi iglesia Entendemos que la roca No podía ser Pedro Porque si la roca Hubiera sido Pedro Hermano Hubiera sido una iglesia humana Y una iglesia humana Hermano amado Se acaba Se derriba Pero hermano Si la roca Es Jesucristo Aleluya Entonces las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Porque tiene una roca Aleluya Una roca Eterna Llamada Jesucristo ¿Cuántos dicen Amén a eso? El griego lo dice claramente El griego dice De cierto te digo Que tú eres Petros Eres una piedra Pequeña Y sobre esa Petra Esa piedra grande Yo voy a edificar A mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán En contra de ella Sin embargo Sin embargo le dijo A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Pedro Hermano Recibió Las llaves Del reino El apóstol Pedro Tuvo experiencias Únicas Fue el único Apóstol Que caminó Sobre las aguas Hermano Fue el único Apóstol Que le quitó La oreja A Malco Aleluya Fue el único Apóstol Hermano Que fue a pescar Y sacó un pez Y cuando lo abrió Salió un estatero De él Aleluya Dios quería Hermano A pesar del carácter De Pedro Mostrarnos Que Dios Puede tomar A un hombre humilde Un hombre sencillo Y puede hacerle Un ministro De su reino Porque Dios No ha escogido A lo grande Del mundo Sino a lo humilde De este mundo A lo despreciado Dios lo escogió Aleluya Para levantarlo Para la gloria De su nombre ¿Cuántos dicen Amén a eso? Aleluya Da usted Gloria a Dios Pero el apóstol Pedro Cuando escribe Las epístolas Hermano amado Que yo creo Que no las escribió Él Sino se las dictó A Juan Marcos Su hijo espiritual Y él dictaba Y Juan Marcos Escribía Pero hermano amado Cuando estaba Dictando su carta O escribiendo Su carta Él entendió Que sólo la gracia De Dios Podía sostener La obra Por eso Pedro viene Y dice Humillados Bajo la poderosa Mano de Dios Aleluya Hermano La iglesia Tiene que ser Edificada Por la poderosa Mano de Dios Aleluya Y eso es lo que Yo veo Acá hermano En sendero De esperanza Acá en esta casa Bendita Veo hermano Amado Que la mano De Dios Está sobre este lugar Veo que aquí Hermano Hay una fe Extrema Veo que ustedes Se han abandonado En la poderosa Mano de Dios Y esa poderosa Mano de Dios Ha hecho su obra Y aún Hay cosas Maravillosas Que tus ojos Van a ver Aleluya Pero la obra Sólo se puede hacer Bajo la poderosa Mano de Dios Si Dios No se mueve Hermano Para que Aleluya Si no hay Una sobrenaturalidad Para que hacerlo Entonces dice Pedro Humíense Bajo la poderosa Mano de Dios Pero luego Cuando la gracia Está presente Hermano amado El alma Se va a empezar A manifestar Ahora en el verso 7 dice Pero cuiden su alma Mire, mire Que tremendo En el verso En el verso 6 dice Que la mano De Dios Sostenga la obra Pero en el verso 7 dice Tengan cuidado Con la ansiedad Eso es del alma Tengan cuidado Con la ansiedad Porque si ustedes No controlan La ansiedad La ansiedad Puede destruir Sus vidas Él tiene cuidado De ustedes Aleluya Hermano El enemigo Más grande Que nosotros Tenemos No es el diablo El apóstol Pedro Antes de hablar Del diablo Habló De la angustia Del alma Por eso dice Te echen Sobre él Su ansiedad Pablo decía Timoteo Timoteo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Porque haciendo esto Te salvarás A ti mismo Y a los que te oyeren Hermano Usted tiene que cuidar Su alma Si algo es delicado Si algo puede estorbar Hermano En 1 Pedro 5 Verso 6 Está la mano de Dios Yo creo que la mano de Dios Está sobre su obra Pero en el verso 7 Está el cuidado del alma Si no se cuida el alma El alma puede estorbar la obra Aunque la mano de Dios Este ahí Diga conmigo La mano de Dios Puede estar en una obra Pero si mi alma No tiene la actitud correcta Puede estorbar La mano de Dios Hermano Yo no olvido un día Que estaba predicando La palabra Y vino la voz del Espíritu Sobre mí Y me dijo Diles a los hermanos De la alabanza Que no sean torpes Para manejar la unción Y hermano Yo le digo Padre Diles que ellos Están entorpeciendo Mi obra Porque hay mucha gente Que es torpe Para manejar la unción Porque hermano Cuando la unción viene Cuando la gloria De Dios viene Cuando hay un canto Que está fluyendo Hermano Siempre la gloria De Dios Viene acompañada De un canto Que va a sellar A cantar Algo que a usted Es cualquier cosa No porque esté en do Y el otro Está en re Lo vas a cantar No sino que es el Espíritu Porque tu alma Puede entorpecer La unción Muchas veces La mano de Dios Está ahí Pero si el alma No está ministrada Hermano Por eso Si vamos a hablar De la obra El tema de hoy Hermano Yo quiero hablar De la consolidación Consolidar La obra De Dios Hermano Porque una iglesia No solo necesita Unción Muchas veces Nosotros creemos Que la unción Es todo Pero yo quiero Hacerle una pregunta ¿Será que un carro Si tu lo llenas De aceite Pero no tiene Bien apretado El motor ¿Será que va a trabajar Porque está empapado De aceite Hermano El carro Necesita aceite Pero el carro También necesita Engranajes Ajustados El cuerpo de Cristo Hermano Necesita unción Pero también Necesita un equipo Un liderazgo Que esté Atornillado Por las herramientas Del Espíritu Santo Para poder hacer La obra Que Dios tiene Para cada localidad Porque en cada localidad Dios quiere hacer Algo diferente Pero el se va A glorificar Aleluya Que el Padre Me ayude hermano ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Pero hermano Ahora Ahora dice Cuiden que la mano De Dios Este sobre la obra Cuiden que su alma Este ministrada Que no esté Con ansiedad Aleluya Y ahora dice En el verso 8 Cuídense del diablo Aleluya Verso 8 Y verso 9 Cuídense del diablo Pero note que Antes de cuidarse Del diablo Dice cuídense De ustedes Aleluya Pero ahora dice Hermano Amado Cuídense del diablo Porque el anda Como león Rugiente Buscando A quien Devorar Pero ustedes Resistanle Hermano Toda obra De Dios Va a tener Ataques Demoníacos ¿Cuál fue La primera Señal Que dijo El Señor En el Evangelio De Marcos Que habrían De seguir A los que creen Y estas señales Seguirán A los que creen ¿Cuál es la primera Que dice? Ah en mi nombre Echarán fuera A los demonios Porque cuando Estamos haciendo La obra Hay potestades Hay demonios Hay espíritus Que se están levantando Pero cuando La mano de Dios Está Cuando mi alma Está En una situación Correcta Satanás No tiene que Conocer otra cosa Sino cuánto calzo Y cuánto peso Aleluya Porque la planta De nuestro pie Estará Sobre su cabeza Para la gloria De Dios Hermano amado Pero resistida Al diablo Dice la Biblia Y no crean Dice Pedro No crean Que ustedes Son solitos Los que están Sufriendo Porque lo que Ustedes Están sufriendo En todo el mundo También Se está Sufriendo La obra Es perseguida En el mundo Entero La persecución De muchos De nuestros hermanos En Centroamérica En Sudamérica Hermano amado Muchas veces No es la persecución Que tú tienes aquí La persecución Que ellos tienen Muchas veces Es diferente Y la persecución Que tú tienes Es diferente Aleluya La persecución De muchos De nuestros hermanos En Latinoamérica Hermano amado Es quizá Que voy a hacer Para pagar el colegio Que voy a hacer Para comer Que voy a hacer Para vestirme Que voy a hacer Porque una de las cosas Que pasan en los países Latinoamericanos Hermano amado Es que hace Mucha falta Lo económico Y esa es la razón Hermano Por la que muchos Han emigrado Buscando una vida Mejor Pero la presión Que hay Sobre este país Es mucho más terrible Que la presión económica Porque la presión Que hay Sobre este país Es una presión Espiritual Para que la gente No busque a Dios Y usted se encuentra Hermano amado Con gente Que usted no le va a decir Mira Ora y el Señor Te va a proveer Tu comida Porque quizá Tiene su comida Tu vestido Porque tiene su vestido Tus calzados Porque tiene su calzado Pero tienen Tanto trabajo Que no tienen tiempo Para buscar a Dios Están envueltos En un sistema Donde se trabaja De lunes a domingo Donde no hay tiempo Para la iglesia Donde todo es A ver como puedo hacer Para ganar más A ver como puedo hacer Para tener horas extras Lo único que piensan Es el dinero Money, 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 money Y el Dios de este mundo Es el dinero Pero Dios Está levantando un ejército Y está ungiendo un ejército Que va a llegar a decirles Oye Hay algo más importante Que el dinero Hay algo más importante Que lo material Hay un éxito duradero Y ese éxito Está en Jesucristo Aleluya Así que usted tiene que saber Hermano amado Como Aleluya Evangelizar A alguien Hermano amado Acá En este país Que en nuestros países Latinoamericanos Es diferente Aleluya Por eso Discernamos Los ambientes Pero ahora dice Pero después De que hayan Padecido El Dios De toda gracia Va a ser Cuatro cosas En ustedes Y el Dios De toda gracia Lo primero Que va a ser Aleluya Es que los va a perfeccionar Diga conmigo Nos perfeccionará Cuando estamos hablando Hermano amado De la perfección espiritual Hermano Que Dios quiere hacer Esa palabra Hermano Os perfeccionará Es la palabra Catartismo Hermano amado Es la palabra 2675 Y es catartizo Los va a catartizo Aleluya Y catartizo Hermano Lo que quiere decir Es amueblar Completamente Amueblar Hermano amado Completamente Esto es catartizo Reparar Completar Perfeccionar Construir Entonces cuando el Padre Quiere consolidarte Para hacer la obra Lo primero que el quiere hacer Es catartizo Lo primero que quiere hacer Es amueblarte Hermano Como vamos a hacer la obra Si no somos amueblados Si no somos equipados Si no somos catartizos Si no somos perfeccionados Hermano dice Él os catartizo Él os perfeccionará Él los restaurará Él los unirá Él los reparará Aleluya Esta palabra Catartismo Hermano Aparece 17 veces En la Biblia Pero dentro de todas Las veces Que aparece Hermano Yo quiero mostrarle Aleluya Un verso muy interesante Quiero que vaya conmigo Hermano amado En el nombre de Jesús Al Evangelio de Marcos En el capítulo 1 Versículo 19 Y aquí se usa esa palabra Catartizo Lo primero que Dios va a hacer Es catartismo Va a tener un catartizo En tu vida Va a perfeccionar Va a reparar Vea lo que dice Marcos 1 Verso 19 Yendo un poco Más adelante Lo tiene conmigo Marcos 1 Verso 19 Vio a Jacobo El hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Los cuales también Estaban en la barca Y que dice Que estaban haciendo Estaban remendando Las redes Aleluya El original dice Catartizo las redes Remendaban las redes Unían las redes No podemos hacer la obra Si tenemos redes rotas En nuestra vida Lo primero que Él quiere hacer Hermano Es remendar Las redes Catartizo Aleluya Hermano Lo primero que hay que Empezar a hacer Con las almas Que están viniendo A los pies de Jesucristo Con esas almas Porque muchas veces Estamos pescando Pero estamos perdiendo Esa pesca Pescamos Pero no retenemos Alguien acepta a Cristo Pero ya no le damos El seguimiento Y muchas veces Hermano Quien ha tenido un hijo Y lo da a luz Y lo deja en el hospital Y sale Y dice Bueno ya nació Hay que crezca Que vea Nadie hace eso Sería alguien irresponsable Tienes que tomar A ese bebé Tienes que llevarlo A casa Tienes que alimentarlo Tienes que desvelarte Tienes que cambiarle Los pañales Pero cuando crezca Verás el fruto De tu trabajo Aleluya Dios está llamando A este pueblo A hacer cosas Hermano Que nadie más hizo Dios los está llamando A catartizo A remendar Lo primero que dice Pedro Es El Dios de toda gracia Va a hacer un catartizo Va a remendar Sus redes Que le llamaríamos Hermano A remendar las redes Le estamos llamando A eso Hermano La restauración Del alma Toda persona Que viene Hermano A Jesucristo Viene con su alma Destruida Y el Señor Nos llama Hermano A que nosotros Podamos Hermano Amado Catartizo Podamos Restaurarlos Podamos Remendar Esas redes Pero solo hay una forma De hacerlo Dice la palabra En Lucas Capítulo 6 Verso 40 Y está hablando De esa palabra Catartizo Y quiero que vean Conmigo Dice la palabra Lucas 6 40 Dice la escritura Un discípulo No está Por encima De su Maestro Mas todo Discípulo Que catartizo Que se ha Preparado Que se ha Perfeccionado Será como Su Maestro Entonces Que es Perfeccionar Perfeccionar Es Reproducir Un diseño Tú no Puedes Dar Algo Que tú No Tienes Cuando Hermano Dios Habría De traer Una Línea Bendita A la Tierra Dios Escogió A una Simiente Dios Le dijo A la Mujer Cuando Pecó Dios Le dijo Te voy A dar Una Simiente Y le Dijo A la Serpiente Pondré Enemistad Entre Ti Y la Mujer Entre Tu Simiente Y su Simiente Tu Simiente Le Herirá En el Calcañal Pero La Simiente De la Mujer Te Aplastará La Cabeza La Mujer Salió Del Huerto Esperando Una Simiente Cuando Nació Caín Ella Pensó Que Esa Era La Simiente Por Eso Dijo Hermano Amado Por Ayuda Del Señor He Concebido Un Varón Y Llamó Su Nombre Caín Pero Caín No Era La Simiente Aleluya Cuando Vino Abel Dijo Quizá Abel Es La Simiente Pero Abel No Era La Simiente La Simiente Era Sed Ahora Por Qué Razón La Simiente Era Sed Vaya Conmigo A Génesis Capítulo Cinco Rápidamente Hermano Aleluya Cuando Dicen Gloria A Dios Hermano Alabado Sea Su Santo Nombre Capítulo Cinco Hermano Amado Amén Versículo Tres Aleluya Cuando Usted Lo Tenga Diga Gloria A Dios Dice La Palabra Y Vivió Adán Ciento Treinta Años Aleluya Cuanto Había Vivido Hermano Ciento Treinta Años En la Gematría Bíblica Hermano Ciento Treinta Años Es Cuarenta Ciento Treinta Uno Más Tres Cuatro Más Cero Cuarenta Después De la Prueba Tú Puedes Reproducir Por eso Hablábamos Ayer Que hay Que pagar Un Precio Pero Después De la Prueba Hay Reproducción Y Dice Hermano Amado Y Vivió Adán Ciento Treinta Años Y Engendró Un Hijo A Su Semejanza Conforme A Su Imagen Y Llamó Su Nombre Esa Era Nacimiento Esa Frase Tú Solo La Encuentras En Génesis 1 26 Cuando Dios Dijo Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Y A Nuestra Semejanza Entonces Adán Tenía La Imagen Y La Semejanza De Dios Y Ahora Hermano Amado Ahora Viene Adán Y Va A Tener Una Simiente Donde Va A Venir Nuestro Señor Jesucristo Pero Esa Simiente Tenía Que Ser A Su Imagen Y A Su Semejanza Aleluya Ahora Yo Pregunto Porque La Simiente Hermano Amado No Fue Caín Porque Caín No Tenía La Imagen Ni La Semejanza Porque Porque La Simiente No Fue Abel Porque Abel No Tenía La Imagen Ni La Semejanza Hasta Que Vino Zed Y Zed Tenía La Imagen Y Zed Tenía La Semejanza Entonces Dios Dijo Este Es Hermano El Disipulado Es Trasladar Una Imagen Es Trasladar Una Semejanza El Disipulado No Es Agarrar Una Hoja Y Hermano Amado Ir A Enseñar La Palabra Y Agarrar Un Marcador Y Un ¿Cómo Se Llama Eso? Hermano Un Pizarrón Y Empezar Escribir Y Escribir Y Escribir Y Estoy Disipulando Tú Reproduces Lo Que Eres No Lo Que Sabes Si Tú Eres Un Divisor Tú Puedes Llegar A Hablar De Unidad Pero Lo Que Vas A Reproducir Es División Si Tú Tienes Problemas Cantidad Pero Lo Que Vas A Reproducir Es Con Cupiscencia Por Eso Hermano El Verdadero Aleluya Cuando Consolidamos Es Cuando Entendemos Aquella Palabra Que Estaba Pedro Y Juan En La Puerta De La Hermosa Y Le Dicen A un Hombre Cojo Desde El Vientre No Tengo Ni Oro Ni Plata Pero Lo Empezó A Caminar Eso Es Consolidar Eso Es Perfeccionar Aleluya Dale Un Aplauso Al Dios De La Gloria Hermano Alabado Y Bendecido Sea Su Santo Nombre Aleluya Quiero Pasar Hermano Al Segundo Nivel Cuando Dicen Gloria A Dios Diga Conmigo Catartizo Reproduzco Lo Por eso Jesús Le Dijo A Pedro Desde Ahora Serás Pescador De Hombres Y Ya No Te Vas A Llamar Pedro Te Vas A Ya No Te Vas A Llamar Cefas Te Vas A Llamar Pedro El Señor Solo Le Cambió El Nombre A Tres De Sus Disípulos A Pedro A Jacobo Y Juan A Pedro Le Dijo No Más Cefas Ahora Pedro A Jacobo Y Juan Les Dijo Juan Erges Hijos Del Trueno Y Sabes Quienes Fueron Los Únicos Que Subieron A Ver La Transfiguración Pedro Jacobo Y Juan Solo Cuando Tu Nombre Es Cambiado Es Cuando Eres Subes A Las Experiencias Sobrenaturales Con Dios Que Es Consolidar Consolidar Es Trasladar Lo De Tiempo El Dios De Toda Gracia Que Os Ha Llamado A Su Gloria Eterna El Mismo Los Perfeccionará Pero Ahora Dice El Mismo Los Va A Establecer Aleluya El Va A Establecer Esa Palabra Es Esterizo Diga Conmigo Esterizo Es La Palabra Hermano 47 41 De La Concordancia Strong Ahora Lo Que El Señor Quiere Hacer Hermano Es Esterizo Y Esterizo Quiere Decir Hermano Fijar Firmemente Confirmar Afirmar O Establecer Por eso Dice La Palabra Hermano Tradujo La Reina Valera El Los Va A Firmar El Los Va A Confirmar Ahora Cuando Nosotros Vemos Esta Palabra Esterizo Hermano Esta Palabra Aparece En La Biblia 14 Vezes Pero Dentro De Las 14 Vezes Que Aparece Yo Quiero Que Usted Vaya Conmigo A Romanos En El Capítulo 16 Verso 25 Y Que vea Como El Dios De la Gloria Hermano Amado Esterizo Oiga Oiga Que Dice Primera Romanos 16 25 Y Aquel Que Es Poderoso Para Esterizo Aleluya Para Esterizo Para Para Firmarlos Aleluya Conforme A que Dice A Mi Evangelio Y a La Predicación De Jesucristo Según La Revelación Del Misterio Que Se Ha Mantenido En Secreto Durante Siglos Sin Fin Pero Ahora Ha Sido Manifestado Y Por Las Escrituras De Los Profetas Conforme Al Mandamiento Del Dios Eterno Se Ha Dado A Conocer A Todas Las Naciones Para Guiarlas A La Obediencia De La Fe Aleluya Entonces Como Se Afirma A Alguien Se Afirma En La Revelación Del Misterio Primero Vamos A Catartizo Vamos A Remendar Sus Redes Vamos A Trasladar Lo Pero Ahora Vamos A Hablar De Los Misterios Del Evangelio Ahora El Apóstol Pablo Dice El Dios De Toda Gloria Los Va A Afirmar En La Revelación De Su Evangelio Aleluya Hermano Nosotros Necesitamos Llevarles Una Revelación Aleluya Vamos A Establecer En Una Revelación Vea Lo Pedro Capítulo 1 Versículo 12 Hablando De Esterizo Hablando De Como Dios Después De Catartizo Ahora Esterizo Ahora Dios Quiere Establecer Pero Vea Lo Que Dice Segunda De Pedro Capítulo 1 Verso 12 Cuando Se lo Tenga Diga Gloria a Dios Dice La Palabra Por Tanto Siempre Estaré Listo Oiga Esto Para Recordaros Estas Cosas Aunque Vosotros Ya La Sabéis Y Habéis Sido Confirmados Esterizo Afirmados En La Verdad Que Está Presente En Vosotros Aleluya Que Dice Su Biblia Habéis Sido Confirmados En Que En La Verdad Presente Diga Diga Conmigo La Verdad Presente Diga Conmigo No Es La Verdad Pasada No Es La Verdad Futura Es La Verdad Presente El Segundo Proceso De La Consolidación Ya No Es Remendar Las Redes Ahora Es Darles Una Verdad Presente Hermano La Gente Necesita En Este Segundo Proceso En Esta Segunda Etapa Hermano El Cristiano Que Ha Venido A Cristo Necesita Saber Lo Que Dios Está Diciendo En Este Momento Acerca De Él Hermano Del Trono Del Padre Sale Palabra Constantemente Sale Palabra Pero Hay Una Palabra Presente Hay Una Palabra Que Él Está Diciendo A Las Once Cincuenta Y Cuatro De La Mañana Y Esa 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 La Palabra Que Te Afirma La Palabra Que Dios Está Diciendo Hoy Para Ti Aleluya Tú No Puedes Ir Hablarle De La Cuadridimensión De Dios A Alguien Que Estás Afirmando En El Reino Tú No Puedes Llegar A Hablarle Hermano Amado De Los Siete Sellos De Las Siete Trompetas De Las Siete Copas De Los Siete Truenos Hermano Amado Cuando Lo Estás Afirmando Tú Tienes Que Llegar Una Revelación De Una Verdad Presente Aleluya Es en Esta etapa En la etapa Esterizo La segunda Etapa Donde El 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 Cristiano Va Empezar Después De Que Fue Restaurado A Entender Que Dios Habla Va Empezar Hermano Amado A Vivir Una Sobrenaturalidad De Parte De Dios Porque Va A Ser Afirmado En Los Dones Espirituales Romanos 1 Verso 10 Y 11 Vean Lo Que Dice Romanos 1 Verso 10 Son Cuatro Etapas Y Yo Quiero Que Queden Bien Claras Las Etapas Y Luego Voy A Orar Por Ustedes Porque La Más Grande Cosecha Que Jamás Se Ha Visto Para Esta Casa Se Verá Porque Cuando Se Vayan Al Nuevo Templo Aquel Templo Se Va A Llenar Y Va A Quedar Insuficiente Porque Viene La Redada La Redada Profética Aleluya Lo Que Dios Ha Prometido Pero Tienes Que Saber Hermano Amado Consolidar Capítulo 1 Versículo 10 Aleluya Vamos a Leer Desde el Verso 9 Para Que Tenga Sentido Pues Dios A Quien Sirvo En Mi Espíritu En Quien Servía Aleluya En Donde Servía Pablo No Dice Sirvo En El Cuerpo Sirvo En El Alma Dice Sirvo En El Espíritu Había A A Diferenciar Cuando Estaba En El Cuerpo En La Alma Y En El Espíritu Pues Dios A Quien Sirvo En Mi Espíritu En La Predicación Del Evangelio De Su Hijo Me Es Testigo De Como Sin Cesar Hago Mención De Vosotros Siempre En Mis Oraciones Implorando Que Ahora Al Fin Por La Voluntad De Dios Logre Ir A Vosotros Porque Anhelo Veros Para Impartiros Que Dice A Fin De Que Se A Lo Se Se El Original Dice Esterizo Hermano Que Afirma La Gente Que Es Primero Diga Conmigo Catartizo Remendemos Sus Almas Pero Ahora Diga Conmigo Esterizo Que Reciban Los Dones Espirituales Hermano Si Algo Afirma Al Creyente Es Cuando Los Dones Espirituales Empiezan A Venir Sobre Su Vida Cuando Ahora Levanta Las Manos Y Empieza A Hablar En Lengua Cuando Ahora Empieza A Tener Visiones Revelaciones Palabra De Ciencia Palabra De Sabiduría Entonces Se Da Cuenta Que Esto No Es Religión Que Esto Es Poder De Dios Aleluya Y Empieza Hermano A Ser Avivado En La Sobrenaturalidad De Dios Vamos a Consolidar Almas En El Reino Cuantos Dicen Amén Primero Remendemos Sus Almas Y Y Y Llevémos A Una Experiencia Con El Espíritu Santo Y Con Los Dones Espirituales Activados Sobre Su Vida Aceptaste A Cristo Ok Te Vamos A Catartizo Vamos A Remendar Tu Alma Perdona Olvida Sana Olvidando Lo Que El Dios De La Gloria Tiene Dones Para Tu Vida Que Hay Una Palabra De Ciencia Que Te Va Revelar El Pasado Hay Una Palabra De Sabiduría Que Te Va Revelar El Futuro Hay Un Don De Fe Que Te Va Hacer Creer Hay Un Don De Discernimiento Que Te Oler Los Espíritus Hay Un Don Aleluya De Profecía Que Te Va Llevar Hablar Para Edificar Consolar Y Exhortar Hay Un Don De Milagros Que Te Va Llevar Ahora Por Alguien Para Que Se Sane Aleluya Hay Un Don De Poder En El Que Vas A Ver La Gloria De Dios Este Evangelio No Es Teoría Este Evangelio Es Vida Este Evangelio Se Manifiesta En Dones Este Evangelio Se Manifiesta En Poder Autoridad Eso Es Consolidar Dale Un Aplauso Al Señor Cosas Grandes Van A Suceder Alabado Sea Su Nombre Aleluya Yo veo Los Hogares Hablando En Lenguas Profetizando Echando Fuera Demonios Pero Esa 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 Viene Una Tercera Etapa ¿Cuántos Dicen Gloria A Dios Vaya Conmigo A Primera De Pedro 5 10 Y Ahora Dice Hermano Algo Bien Interesante La Palabra Los Va Catartizo Los Va Esterizo Pero Los Va A Fortalecer Los Va Fortalecer Diga Conmigo Fortalecer El Original Dice Este No La Palabra 45 99 Si usted La Quiere Ir Investigar 45 99 Este No Y esta Palabra Hermano Este No Una De Las Cosas Que Quiere Decir Es Darle Vigor Espiritual Darle Vigor Darle Semilla Darle Conocimiento Espiritual Hermano Este No Es Dar Vigor Dar Energía La Tercera Etapa De Consolidar Hermano Un Alma Nueva Que Está Viniendo En Cristo Es Hermano Poder Le Dar Una Energía Espiritual Este No Y esta Palabra Aparece Sabe Cuantas Veces Aparece En la Biblia Una Sola Vez Solo En Primera De Pedro 5 10 Y El Los Va Fortalecer Y Él Les Va Este No Y Él Les Va Dar Vigor Espiritual Aleluya Ahora Yo Pregunto Por qué Pablo No Habló De Este No Por qué Juan No Habló De Este No Por qué Santiago No Habló De Este No Por qué Solo Pedro Habló De Este No Solo El Apóstol Pedro Usa Esa Palabra En Todo El Nuevo Testamento Porque Esa Era Una Experiencia Única De Pedro Tú Puedes Consolidar En Base Hermano Amado A La Experiencia Única Que Has Tenido Con Jesucristo Hermano Él Ayer Yo Le Compartía Mis Experiencias Con Jesús Hermano Pero Él Tiene Una Experiencia Para Cada Uno Y La Experiencia Que Te Va Dar A Ti No Va A Ser La Experiencia Que Te Va Dar A Mi Pero No Por Eso La Mía Es Más Grande Que La Tuya Ni La Mía Es Más Grande Ni La Tuya Es Más Grande Sino La Experiencia Que Dios Nos Da Es La Que Necesitamos Para Avanzar Para Establecer El Reino De Dios Aleluya Este No Vamos A Consolidar Pero Vamos A Consolidar Este No Vamos A Fortalecer Vamos A Dar Vigor Espiritual Pero En Base A Que En Base A Lo Que Hemos Vivido Ahora Aleluya Si Solo Pedro Habla De Este No Si No Habla Pablo De Este No Si No Habla Juan De Este No Entonces Tiene Que Haber Sido Una Experiencia Que Solo Pedro Tuvo Ahora Que Experiencia Tuvo Pedro Única Que No Tuvieron Los Demás Ah Ah La Pastora Me Dice Aleluya Y Se Lo Dije Predicando Hermano Hace Un Rato El Único Que Caminó Sobre Las Aguas Entonces Pedro Dice Enseñales A Caminar Sobre Las Aguas Y A Mi El Señor Me Mostraba Que Jesús Caminó Dos Veces Sobre Las Aguas Y Pedro Caminó Dos Veces Sobre Las Aguas Entonces En la Biblia Hay Cuatro Caminadas Sobre Las Aguas Dos De Jesús Y Dos De Pedro Y Una Quinta Porque El Otro Que Caminó Sobre Las Aguas Fue El Padre Porque El Padre Caminó Sobre Las Aguas Cuando Abrió El Mar Rojo Para Que El Pueblo Pasara Dice El Libro De Los Salmos En El Mar Estuvieron Tus Huellas Y El Pueblo No Las Vio Sabe Porque El Pueblo Caminó En El Mar Abierto Porque Jehová Iba Caminando Sobre Esa Agua Y Cuando Caminaba La Abría La Abría La Abría La Abría Y El Pueblo Corría Atrás Porque Jehová Estaba Caminando Sobre El Agua Aleluya Hermano Sabes Por Qué Estamos Podiendo Edificar Sabes Por Qué Las Almas Se Están Convirtiendo Sabes Por Qué Algo Grande Está Sucediendo Porque Jesús Va Adelante Caminando Sobre Las Aguas Aleluya Y Como Él Va Adelante Hermano Amado Aleluya Dale Un Aplauso Fuerte Al Señor Alabado Sea Su Nombre Déjeme Mostrarle Hermano Amado La Primera Vez Para Que Vea La Diferencia De Cuando Jesús Las Dos Veces Que Jesús Caminó Sobre El Agua Cuántos Dicen Gloria A Dios Vaya Conmigo Hermano Al Evangelio De Juan Aleluya Capítulo 6 Versículo 16 Quiero Que Note Algunos Detalles En La Palabra De Esto Veníamos Hablando Con Mi Amada En El Avión Hermano Y Oiga Lo Que Dice La Escritura Juan Capítulo 6 Verso 16 Amén Aleluya Al Atardecer Sus Disípulos Descendieron Adonde Hermano Y Subiendo En Una Se Dirigían Al Otro Lado Del Mar Hacia Capernaum Y Ya Había Oscurecido Y Jesús No Había Oiga Eso Venido Con 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 Ellos Jesús No Había Venido Con Ellos Verso 18 Dice La Palabra Y El Mar Estaba Agitado Porque Sopla Un Fuerte Bien Cuando Habían Remado Unos Veinticinco Treinta Estadios Vieron A Jesús Caminando Sobre Él Y Acercándose A la Barca Y Se Asustaron Pero Él Les Dijo Soy Yo No Temas Entonces Ellos Querían Recibirle En La Barca E Inmediatamente La Barca Llegó A La Tierra Donde Iban Y Al Día Siguiente La Multitud Que Se Había Quedado Al Otro Lado Del Mar Se Dio Cuenta Que Allí No Había Más Que Una Barca Y Que Jesús No Había Entrado Con En Ella Con Sus Dis Aló Entró A La Barca La Barca Llegó A Tierra Y Jesús Llegó Primero Dice La Palabra Quiero Que Lea El Verso Con Eso Verso 21 Y Ellos Querían Recibirle La Barca Y Pero Inmediatamente La Barca Llegó A Donde Iban Cuando Jesús Caminó Sobre El Agua En Juan Capítulo 6 Él No Subió A La Barca La Barca Llegó A Tierra Antes ¿Por qué Jesús No Subió A La Barca ¿Por qué Hermano Fue Paralelo A La Barca Pero No Subió A La Barca Él Llegó Hermano Sin Usar La Barca Porque En Esta Vez Que Jesús Estaba Caminando Sobre El Agua Nos Está Enseñando Que No Son Nuestros Planes Son Sus Planes Tú Puedes Querer Que Sea De Una Manera Pero Él Esa Mi Manera Es Como Yo Quiero Es Como Yo Pienso Es Como Yo Lo Establecido Aleluya Es A Mi Manera La Obra De Dios Se Hace A La Manera De Dios Y No A La Manera De Los Hombres Aleluya La Primera Vez Que Caminó Sobre El Agua Nos Enseñó A Hacer Las Cosas A Su Manera Pero Ahora Quiero Que Vaya Conmigo Al Evangelio De Marcos En El Capítulo 6 Aleluya Marcos Capítulo 6 Cuatro Dicen Gloria A Dios Y Quiero Que Vea Hermano Conmigo Al Verso 45 Enseguida Hizo Que Sus Disípulos Subieron A La Barca Y Fueran Delante De El Al Otro Lado A Bethsaida Mientras Despedía La Multitud Y Después De Despedirse De Ellos Se Fue Al Monte A Orar Al Anochecer La Barca Estaba En Medio Del Mar Y El Estaba Solo En Tierra Oiga Lo Que Dice La Palabra Y Al Ver Los Remar Fatigados Porque El Viento Les Era Contrario Como A La Cuarta Vigilia De La Noche Fue Hacia Ellos Andando Sobre El Mar Y Quería Pasarles De Aló Quería Pasarles De Oh Están Leyendo Conmigo Porque Quería Pasarles Porque Quería Adelantarse Porque Ya Se Había Adelantado Una Vez Aleluya Pero Cuando Ellos Le Vieron Andando Sobre El Mar Pensaron Que Era Un Fantasma Y Se Pusieron A Gritar Miren Los Apóstoles Les Tenían Miedo A Los Fantasmas Y Eran Los Apóstoles Tremendo Porque Todos Le Vieron Y Se Turbaron Pero Enseguida Les Habló Habló Con Ellos Y Les Dijo Tened Ánimo Soy Yo No Temas Y Subió Con Ellos A La Barca Y El Viento Se Calmó Y Ellos Estaban Asombrados En Gran Subió A La Barca Subió Jesús A La Barca Es La Misma De Juan 6 O Son Dos Diferentes En Juan 6 No Subió A La Barca En Marcos Capítulo 6 Se Subió A La Barca Cuántas Veces Caminó Sobre El Agua Jesús Cuántas Veces Caminó Sobre El Agua Cuántas Veces Sabes Por qué Porque Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 1 Dice Que Del Mar Sube Una Bestia Y Jesús Caminó Sobre El Mar Dos Veces Porque Va A Destruir A La Bestia Y Al Falso Profeta Que Suben Del Mar Y Los Va Acabar Y Los Va Aniquilar Y Los Va Destruir Para Siempre Por eso Él Caminó Dos Veces Sobre el Agua Jesús No Caminó Solo Una Vez Sobre El Agua Jesús Caminó Dos Veces Sobre El Agua Porque Él Es Grande Y Poderoso Dale Un A 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 Aleluya No le bastó una vez Dos veces Aleluya Porque algunos dirían Ah fue casualidad Que caminó sobre el agua Casualidad Lo vuelvo a hacer Si tú quieres Dos veces Dice mi Biblia Que cuando Dios Hace algo Dos veces Es porque está firme Está firme Que Él caminó Sobre el agua Cuando Jesús Caminó sobre el agua Eso no fue solo un milagro Eso fue un portento Porque para caminar Sobre el agua Tuvo que mudar Su cuerpo Y tuvo que cambiar Las leyes De la gravedad Cambió la gravedad Y mudó su cuerpo Si cambia la gravedad Si mueve su cuerpo No va a ser un milagro En tu vida No va a contestar Tus peticiones Aleluya Ah Jehová saldrá Como poderoso Gigante Aleluya Y gritará Y voceará Y se esforzará Y destruirá Tus enemigos Oh hazme un favor Dale un aplauso Más fuerte A Jesucristo Pero que sea para Él La gloria La gloria La gloria La honra La honra Es para Él Solo para Él Solo para Él Para nadie más Solo Jesús Camina sobre el agua Solo Jesús Camina sobre el agua Aleluya Catartizo Esterizo Y este no Ahora Pedro Camino también Dos veces sobre el agua Vea la primera Caminata de Pedro Mateo capítulo 14 Aleluya Aleluya Mateo 14 Verso 22 Note esto Cuando el Señor a mí me mostró esto Yo dije wow Mateo 14 22 Lo tiene Enseguida hizo que los discípulos Subieran a la barca Y se fueran delante de Él A la otra orilla Y mientras Él despedía A la multitud Después de despedir A la multitud Subió al monte A solas Para orar Y al anochecer Estaba ahí solo Pero la barca Ya estaba a muchos estadios Estoy en el verso 24 De tierra Y era azotada por las olas Porque el viento era contrario Y a la cuarta En la vigilia De la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron Y decían Que es un fantasma Y de miedo Se pusieron a gritar Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Te da ánimo Soy yo No temáis Y respondiéndole Pedro dijo Señor ¿Qué dice? Aló Note ese detalle Si eres Tú Manda que vaya a ti Sobre las aguas Diga conmigo Si eres tú Yo camino sobre el agua Pedro La forma en que Pedro Identificó al Señor Fue que el Señor Compartió con él Su sobrenaturalidad Él quiere compartir Contigo y conmigo Su sobrenaturalidad Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Caminó sobre las aguas Y fue hacia Jesús Ese ven Llevaba el poder De cambiar la gravedad Y de mutar El cuerpo de Pedro ¿Dónde está el poder Que cambia las leyes? En el ven De Jesús Por eso Al pastor de aquí A mi hermano Alfredo Jesús le dijo Ven Hace Once años Ven a Florida Y no ven a pescar Ven a ganar almas Y ese ven Ese ven Hizo lo que ustedes ven acá Aleluya Aleluya Hace 45 años Le dijeron Ven a este apóstol Amado Jesús le dijo Ven Y ese ven Aleluya Llevaba La unción Que ahora va Hasta Bélgica Para la gloria Del santo nombre De Cristo Jesús Es que En el ven De Jesús Está el poder En el ven Está el poder Allá tú Si respondes Al ven Él dice ven Allá tú si vas Yo si voy Porque ese ven Tiene poder Jesús a nosotros Nos ha dicho Con mi amada Ven Y aquí estamos En el ven Caminando sobre el agua Aleluya Sudando como nunca Pero Aleluya En el ven De Dios Hermano Dice la palabra Jaja Pero viendo La fuerza Del viento Tuvo Que dice Y empezó A hundirse Y gritó Diciendo Señor Sálvame Al instante Jesús Extendiendo La mano Lo sostuvo Y le dijo Hombre De poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos ¿Qué dice? Él Subió Jesús A la barca Si subió Y en Juan 6 No subió Ahí se prueba Otra vez Que caminó Dos veces Entonces Los que estaban En la barca Le adoraron Diciendo En verdad Eres Hijo de Dios Y terminada La travesía Bajaron A tierra En Genesaret Aleluya La primera vez Diga conmigo La primera vez Que caminó Sobre el agua Pedro Fracasó Vas a consolidar ¿Cuántos quieren Consolidar Almas Para el Señor Tienes que Aprender De tus Fracasos Yo quiero Decirle Algo Hermano Las más Grandes Verdades No se Aprenden En el éxito Las más Grandes Verdades Se Aprenden En el Fracaso Cuando la tierra Está entre Tus dientes Cuando en tu Lengua Te pasa El sabor Al lodo Aprende Las más Grandes Verdades Que no te De vergüenza Decir Que has Fracasado Tú no eres Un superman Hermano Aquí el Rey de Reyes Es Jesucristo Tú te Vas a Tener Que parar A decir Me he Equivocado He Fallado Pero Siete Veces Caerá El justo Más Siete Veces Lo levantará Jehová No te Alegres De mí Enemiga Mía Porque Aunque Caí Me levantaré Y aunque Anduve En tinieblas Jehová Será Mi luz Aleluya Dale un Aplauso Al Señor Bien fuerte Hermano Alabado Sea su Nombre Aleluya Juan Capítulo 21 Verso 3 Vea Vea La segunda Vez Que Caminó Sobre El agua Pedro Este No Este No Recuérdese Que estamos En el Tercer Nivel De la Consolidación Los Va Aleluya Confirmar Los Va Este No Juan 21 Verso 3 Amén Iglesia Amada Simón Pedro Les Dijo Me Voy A Pescar Y Le Dijeron Nosotros También Vamos Contigo Y Fueron Entraron En la Barca Y Aquella No Pescaron Eran Pescadores Aló Eran Pescadores Y Eran Buenos Y Porque No Pescaron Nada Porque Cuando Jesús Te Toma Te Arruina Para El Mundo Tal Vez Tú Antes Eras Buen Bailarín Eras San Juan Bailón Ah Hermano Y Nadie Te Ganaba Hermano Pero Si Vienes A Cristo Y Decides Irte A Una Discoteca Ya No Sirves Para Eso Jesús Te Inutiliza Para Pecar Te Arruina Para El Mundo Pero Te Construye Para El Reino De Los Cielos Aleluya Estamos Construidos Para El Reino Aleluya El Que Realmente Nació De Nuevo Ya No Sirve Para Pecar Ya Está Arruinado Aleluya Y Cuando Ya Amanecía Jesús Estaba En La Playa Pero Los Disípulos Que Dice No Sabían Que Era Jesús Entonces Jesús Les dijo Hijos Acaso Tenéis Algún Pescado Y Respondieron No Y Les dijo Echar la red Al lado derecho De la barca Y hallaréis Pesca Entonces Le echaron Y no podían Sacarla Por la gran Cantidad De peces Entonces Aquel Discípulo A quien Jesús Amaba Dijo A quien Es El Señor Y oyendo Pues Simón Pedro Que era El Señor Que dice Que hizo Ah Se Ceñó La ropa Porque se La había Quitado Para poder Trabajar Y se Echó Al mar Yo Pregunto Quien Se pone Ropa Para nadar Aló Vas A ir A la Playa Vamos A nadar Quien Va Con Su pantalón Su camisa Y se Viste Y se Tira A nadar Si Pedro Iba A nadar Se hubiera Quedado Desnudo Se hubiera Quedado En short No le Parece Porque Se puso La ropa Porque No iba A nadar Iba A caminar Sobre La Cuando Juan Le dice Es El Señor Pedro Dice Lo mismo Que dijo La primera Vez Pero lo Dijo Adentro Si Eres Tú Yo Camino Sobre La Y se Puso La Ropa No es Lógico Que se Puso La Ropa Para Nadar Se Puso La Ropa Y se Empezó En Mariposa No Hermano Se Ceñó La Ropa Pero Los Otros Disípulos Vinieron En En La Barca Porque No Estaban Lejos Sino Que A Unos Cien Metros Arrastrando Una Red Hiena De Peces Pero Ahora Ya No Dice Que Pedro Se Hundió La Segunda Vez Que Pedro Caminó Sobre El Agua Ahora Pedro Ya No Se Hundió Se Puso La Ropa Y Logro Llegar Donde Estaba Jesús Porque Te Puedes Equivocar Una Vez Pero No Te Del Camino Aleluya Hermano Como Vamos A Consolidar Este No El Mismo Os Fortalecerá Hablando De Nuestros Fracasos Pero También Hablando Del Dios Que En Medio De Nuestros Fracasos Nos Ha Llevado Un Éxito Hermano Porque No Para Siempre Se Tría El Trigo Consolidamos Hermanos Consolidamos Almas Estás Dispuesto A Hablar De Tus Fracasos Estás Dispuesto A Decirle Mira Hermano A Mi Me Dio Privilegio El Hermano Alfredo Pero Yo Lo Menosprecié Llegaba Siempre Tarde No Cumplía Faltaba Y No Avisaba Me Regañaban Y No Hacía Caso Y Un Día Me Decidí De La Iglesia Y Dije Sendero De Esperanza Goodbye Hasta la Vista Baby Muchas Iglesias Hay en Florida Para Que Esta Oveja Tan Santa Les De El Privilegio De Pastorear Pero Mira Me Fui A Comer Tornillos Tuercas Y Clavos Porque No Había Sana Dottrina Y Regresé A Mi Casa Tuve Un Fracaso Pero Ahora Tengo Un Éxito Nunca Te Vayas De Casa Porque Aquí El Señor Te Va A Bendecir Oh Eso Es Consolidar Eso Es Consolidar Hablar De Tus Fracasos Pero Del Dios Que Hace Que En Medio De Tus Fracasos El Se Glorifica Aleluya Pero Por Último Dice La Palabra Hermano Y Los Va A Establecer Diga Conmigo Establecer El Griego Dice Temelio La Palabra 23 11 Va A Temelio Y Esa Palabra Temelio Quiere Decir Cimentar O Levantar Como Una Columna La Cuarta Etapa Temelio Es Una Etapa Donde El Señor Funde Al Creyente Le Echa Cemento Y Nunca Más Se Mueve De Ahí Por Eso Un Cristiano Bien Consolidado Nunca Se Va Apartar Del Señor Va Estar Temelio Fundado Que Pasa Si Te Echo Cemento En Los Pies Y Te Pego No Te Mueve Nadie Esa Palabra Temelio Aparece Seis Veces En La Biblia Quiero Leerle La Primera Mateo Capítulo 7 Verso 25 Yo Voy Terminando Hermano Pero Oiga Lo Que Dice Tal Vez Desde El Verso 24 Mateo 7 24 Amén Iglesia Oiga Lo Que Dice La Palabra Por Tanto Cualquiera Que Oye Estas Palabras Mías Y Las Pone En Práctica Será Semejante Un Hombre Sabio Que Edificó Su Casa Sobre La Roca Y Cayó La Lluvia Y Vinieron Los Torrentes Y Soplaron Los Vientos Y Azotaron Aquella Casa Pero No Se Cayó Porque Había Sido Temelio Sobre La Roca Fundada Sobre La Roca Como Se Establece En El Fundamento Que Es Cristo Jesús Vaya Conmigo A Efesios Capítulo 3 Verso 17 Efesios 3 17 Dice La Palabra De Manera Que Cristo More Por La Fe En Vuestros Corazones Y Que Arraigados Y Temelio Cimentados En Que Dice Seáis Capaces De Comprender Con Todos Los Santos Cuál Es La Anchura La Longitud La Altura Y La Profundidad Y De Conocer El Amor De Cristo Que Sobrepase El Conocimiento Para Que Seáis Llenos Hasta La Medida De Toda La Plenitud De Dios Como Dios Consolida Consolida En Amor Para 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 Que Arraigados Y Cimentados En Amor Seáis Capaces De Comprender Con Todos Los Santos Cuál Es La Anchura La Longitud La Altura Y La Profundidad Solo Se Puede Consolidar En Amor Solo Se Puede Afirmar En Amor Hermano El Señor Tiene Una Gran Redada De Peces Para Esta Casa El Señor Trae Una Gran Cantidad De Almas Como Nunca Antes Pero Tú Tienes Que Catartizo Remendar Su Alma Esterizo Afirmarlo Este No Darles El Vigor De Tu Experiencia Espiritual Hablarle De Tus Fracasos Y Temelio Fundarlos En Amor Sabes Que Me Decía El Señor Que Hay Algo Que Está Marcando Esta Casa Y Solo Hay Algo Que Puede Traer La Victoria Y Ese Algo Sabe Que Es El Amor Yo Quiero Terminar Mi Participación Pidiéndole A Mi Amada Esposa Que Les Cuente Un Sueño Que El Señor Le Dio Hace Mucho Tiempo Donde Le Dijo Que La Victoria Venía Por El Amor Y Luego Vamos A Ministrar La Palabra Quiero Que Oiga Esta Experiencia Y Que Entienda Que Hay Que Catartizo Esterizo Estenó Y Temelio Hay Que Consolidar A Las Almas Escucha Esta Experiencia Gloria a Dios Que El Señor Les Bendiga Mis Amados Hermanos Quiero Contarles Una Experiencia Muy Linda Que El Señor Me Dio Hace Algún Tiempo Estaba Yo Despierta Y Dormida A la Vez Amén Cuando Pude Ver Un Río Cristalino Había Verdad Pero Al Al Príncipe Era Como Una Calle Como Atravesarnos De Un Lado A Otro De La Banqueta La Acera Amén Cuando En Eso Yo Vi A Una Anciana A Una Anciana Muy Mal Vestida Muy Feita Se Miraba Muy Mal De Su Piel Vestida Y Todo Pero Me Pidió Ayuda Para Atravesar La Calle Entonces Yo La Vi Ahí Que Se Estaba Atravesando Y Yo Decía ¿Será Que La Toco O No La Toco Porque Era Algo Como Despreciable Verdad Tocarla Estaba Muy Sucia Como Enferma Pero Vine Yo Y La Agarré Del Brazo Y Atravesé La Calle Pero A la Hora Cuando Yo La Tomé Entre Mis Brazos Y Empecé A Atravesar La Calle Pude Ver Cómo Se Transformaba En Un Muy Bella Y Entonces La Calle Ya No Era De Tierra Sino Que Se Convirtió En Río Cristalino Donde Me Decía Que Ahí El Señor Me Iba A Sumergir En Su Presencia Que Era El Río Del Espíritu De Dios Amén Y Cuando Entonces Ella Ya No Era Yo La Que Llevaba A La Anciana Era El Ángel El Que Me Llevaba A A Hacia La Presencia Del Señor Y Me Sumergía En Esa Agua Y El Señor Me Permitió Pasar Por Muchos Lugares Por Muchas Experiencias Que A Este Tiempo Yo Ese Sueño Esa Visión A Mi No Se Me Olvida Porque He Pasado Experiencias Dolorosas Y De Bendición Que Las Pude Ver En Esa Visión Pero Al Final Yo Recuerdo Que Llegué A Un Lugar A Un Trono Donde El Señor Me Decía Y Vas A Lograr La Victoria Yo Te Doy El Cetro Del Amor Porque Con Amor Tú Vas A Vencer Porque Yo Te Voy A Dar El Poder De Que Cuando Tú Tengas Amor Tú Vas A Tener La Victoria Porque Hay Amor En Mi Y En Mi Palabra Me Decía El Señor Entonces Lo Que El Padre Me Dijo Cada Vez Que Nosotros Amemos Cada Vez Que Mostremos El Amor Porque Así Como Yo Veía A Esa Anciana Así El Mundo Nos Veía A Nosotros Cuando Nadie Daba Nada Por Cada Uno De Nosotros Hubo Alguien Que Estuvo Dispuesto A Dejar Su Trono A Dejar Su Reino Y Venir Y Morir Por Nosotros Y Lo Hizo Por Amor Porque Él Murió Por Amor A Ti Por Amor A Mí Y Lo Que Él Quiere Es Que Así Como Él Nos Amado Nos Amemos Los Unos A Los Otros Amemos Su Obra Y Lo Amemos A Él Por Sobre Todas Las Cosas Amén Quiero Pedirte Que Te Pongas De Pie Yo Tengo La Necesidad De Orar Por Aquellos Que Quieren Ver La Gloria De Dios En Este Lugar Y Aquellos Que Quieren Ser Usados Para Consolidar Las Almas Que El Señor Va Traer A Este Lugar Porque Vienen A Este Lugar Sedientos Hambrientos Pero Hay Un Pueblo Que El Señor Quiere Usar Si Tú Quieres Que El Señor Te Use Yo Quiero Pedirte Que Pases Al Frente Y Que Vengas Hermano Así De Pie Levanta Tus Manos Para Que Quepamos Todos Todo Aquel Que Quiere Ser Usado Por Dios Para Ganar Almas Toda Aquella Toda Aquella Mujer Toda Aquel Hombre Que Quiere Que El Señor Use Su Vida De Una Manera Sobrenatural Hoy Ven Y Levanta Tus Manos Porque Dios Va A Hacer Una Obra Grande Contigo El Espíritu Santo Está Empezando A Moverse Ya En Este Lugar La Gloria De Dios Está Derramándose De Una Manera Poderosa Sobre Tu Vida Serás Un Liderazgo Conforme Al Corazón De Dios Hay Pueblos Hay Naciones Hay Lenguas Que Van A Ser Ganadas Para Cristo Jesús La Gloria De Dios Va A Descender Sobre Tu Vida Él Va A Ser Una Obra Grande En Tu Vida En Esta Hora Solo Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Delante De Él En El Nombre De Jesús Iram Babababasaya Iram Manos Topra Kais Amaya Isham Manaki Alam Ana Isham Anak Isham Amaya Ki Alam Anah Masaya Ikan Masoh Hanah Ma Kir Mano Prono Basobah Shuman Hanom Ana Semana Han Aman Ele Semana Han Hanah Hanah Shaman Yala Vasah Hanah Shaman Hanah Hanah Si Alam Saha Siman Hanah Samaya Kayabasoh Prono Mahana Mahah Sai Samaya Kirabasoh Ay Samaya Ki Alam Masoh Ay Samaya Ki Alam Masoh Ay Samaya Levanta Levanta tus manos Ahora 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 Levanta tus manos Ahora Prepárate Prepárate La unción Viene sobre ti Compodera La unción Viene sobre ti Compodera En el nombre Poderoso De Jesucristo Recibe Ahora Recibe Recibe Ahora Recibe La unción De Dios Ahora Recibe La unción Del Espíritu Santo Sobre tu vida Ahora 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 Como un río Como un río Corre Samanoja Samanaja Recibe La no temas Ahora Somos Aquí A la basada Levante Sus manos Levante Sus manos El río De Dios El río De Dios Está corriendo En este lugar Si Manoja Nada Tocarás 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 Muchas almas La unción Del Espíritu Está Descendiendo Sobre tu vida Recibe Ahora Levanta Tus manos Levanta Tus manos Os amado Aquí Al ama Samaya Prana Sayah Kirama Masaya No temas Recibelo Recibelo Ahora Oh Prono Mano Samano Prano Sayah Kirama No Keira Mano No Kirama No Keira Kirama Iro Kirama Naná Kirama No Kirama No Kirama No Samana Hay Sayah Kirama Kirama Sobratero Kirama Iro Kirama Samana Haki Samana Hara Samano Iroke Iramano No Istore Samano Hara Recibe 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 Levanta Levanta Manos Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Una Unción Ganadora De Almas Ellos Vendrán Al Reino Y Y Los Llevarás A Una Nueva Dimensión Ahora En el Nombre De Jesús Recibe No temas Hermano Abre tu Corazón 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 Iram 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 Recibe La unción Del Espíritu Santo Está cayendo Sobre tu Vida Solo Levanta Tus Manos Levanta Levanta Tus Manos Recibe 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 Dios En esta Hora Recibe El Espíritu Santo Hoy El Espíritu Santo Se está moviendo Poderosamente Shaman 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 Recibe Recibe y y ahora ahora recibe 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 él se está moviendo él se está moviendo él se está moviendo él te está equipando ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora el río de Dios está sobre tu vida el río de Dios está sobre tu vida ahora la unción de su espíritu es fuerte en este lugar nunca no no por cuanto tienes hambre de Dios hoy te está una unción nueva y una unción sobrenatural la cual está viniendo sobre tu vida en este preciso instante recibele recibe 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 de Dios recibe de Dios recibe de Dios no del hombre no del hombre es Dios el que te toca es Dios el que te llena es Dios el que obra algo sobrenatural en tu vida es Dios el que te toca es Dios es Dios el que te toca es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el que opera un milagro en tu vida hoy 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 Dios te usará tocarás muchas vidas en tu nombre en tu nombre en tu nombre recibe ahora no temas deja que Dios te embriague deja que Dios te embriague abra tu lenguas abra tu lenguas abra tu lenguas abra tu lenguas recibe del Espíritu Santo ahora en tu vida irá todo en tu vida 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 un muerto en tu vida No te vas, no te vas Levanta tus manos, levanta tus manos y recibe, recibe la unción, recibe, recibe la unción Recibe el poder, recibe la autoridad que está fluyendo desde el trono de Dios sobre tu vida La gloria de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra está siendo derramada Recibe, recibe, levanta tu mano, recibe fuego, 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 fuego ¡Fuego! ¡Fuego!